¿Quién necesita más, Anita? Verónica, por favor. Tomás, hay una chica que dice ser excompanera de colegio de Perla. Quiere verla, yo le dije que no estaba. Pero insiste en que quiere hablar con alguien que tenga poder de decisión. Anita, yo justo en este momento no puedo. Además, se acaba de ir el día, así que inventaré cualquier cosa para que se vaya. ¿Y por qué no me inventás cualquier cosa vos? ¿Es que sos entrevista de Perla? Sí, me enteré que ella era la presidenta de Nelta, no lo podía creer. ¿Y Juven está aquí para comprobarlo? En cierto modo, en especial ofrecerle mis servicios de investigación de mercado. Estoy trabajando en una empresa de marketing de mi padre y bueno. Qué interesante. ¿Y cómo te llamás? Margarita. Margarita. ¿Qué lindo suena, no? No suena a tango. ¿Y a vos te gusta el tango? Mira Margarita, a mí me gusta todo lo que a vos te gusta. A mí no me gusta el tango. Perfecto. A mí tampoco. De modo que ya descubrimos en algo en lo que estamos de acuerdo. ¿Algo? Sí, mucho. ¿En todo? ¿Sí? Sí, Margarita. ¿Cómo me gustaría desajarrarte? Yo no te voy a mentir. No te voy a decir que estoy enamorado de vos. Porque quiero a Perla. Pero Tomás me tiene en sus manos. ¿Por qué? Una macana que me mandé. Y bueno, vos viste cómo son los políticos. Yo ando en política y debo cuidar mi imagen. Tomás me descubrió en algo bastante incorrecto y me chantajeó. Por eso tuve que entregarle esas fotos. Ese tipo es una basura de lo peor. No. No, eso no es cierto. No puede ser. No puede haber sido idea de Tomás. Malvina, Malvina, por favor. Él siempre usa a las personas. No. Las convierte en marionetas en su servicio. ¿No te das cuenta que también te usó a vos? No. Le serviste para darle celos a Perla. No, eso no es cierto. A mí me quiere. Lo que pasa es que está cegado por esa bruja que es Perla. Lo tiene hechizado con un conjuro endemoniado. Por eso. Es verdad. Gracias. Está bien, gracias. 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 Malvina, te equivocás. Pero sí, por supuesto que te equivocás. Yo sé que es muy duro para vos verlo de esta manera. Y me sentí muy mal el otro día humillándote. Fue un plan monstruoso, pero tuve que hacerlo. No, no, no lo puedo creer. Pero Malvina, por favor, maquinó cada detalle. Hasta me dijo todo lo que tenía que hacer para... ¿Para qué? Bueno, me dijo todo lo que te gustaba, lo que no, que tenía que hacer para seducirte. Y mientras lo decía, se reía. Mira, te juro que le hubiera dado una trompada. No puede ser. Pero Malvina, yo no te voy a... No puede ser. Yo no te voy a... ¿Cómo te voy a meter con una cosa así? ¿La idea de Tomás? Pero por supuesto que... No, tiene que haber sido una idea de ella. Te estoy diciendo que no es ella. ¡Eso es el brujo de ella! Malvina, me interesa, escuchá, por favor. No puede ser, no es Tomás. Estoy segura que no puede. No puede ser. Malvina, ¿para qué? ¿Para qué lo ven? A ver... Ah, casi. Pajaritos. A ver, Malvina. Gracias. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Y vos qué me sugerís? ¿Esto es parte del examen también? Quiero saber si tenemos gustos afines. Muy bien. Bueno, entonces voy a tener que ponerme en contacto con tu piel. Digo, para intuir. ¿Qué te parece, Margarita, un café irlandés? ¿Cómo supiste? Me encanta. Es fabulosa la corriente que existe entre nosotros dos. O sea, apenas te toqué es como si te conocieras de toda la vida. Sí. Sigo sin entenderte, Perla. Si te sigo mirando a los ojos es porque pienso que... fuiste una víctima como yo. ¿Por qué la carta que le diste a mi Helen tiene tu letra si... si no sos mi madre? ¿Cómo que no soy tu madre? Ya no es necesario que finges. Sé que mi madre es... Rosalía Pacheco Muero. ¿Te lo contó? No. Pero lo sé. Y es por eso que la odio. La odio con toda mi alma. Dios mío. Lo odio. Lo odio con toda mi fuerza, Matías. Es un cretino eso lo que es. Ay. Tengo ganas de ir a dañarle a esa carita de ángel que tiene y destrozarlo porque no le voy a permitir que se ría de mí. Tu reacción es muy lógica. Nadie se ría de mí. Eso es. No tenés que permitir que nadie se burle de vos. Por eso te cité. Porque necesito tu ayuda. Pero es que no sé en qué te puedo ayudar, Perla. Porque yo ya tuve demasiada participación en algo en lo que soy ajena. Me vas a ayudar porque me debes una. Te creí mi madre. Te entregué todo mi cariño de hija y era todo una mentira. No la miento, querida. De verdad. Quiero que me ayudes a vengarme de Rosalía. Ella me sacó todo. La posibilidad de una mamá, de una familia, de una vida normal. Me robó todo. Y ahora soy yo la que quiere dejarla sin nada. Ojo por ojo. Matías, vos me estás ocultando algo. Sí. No, 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 no puedes ser. No, no puedo entenderlo. No, no, no puedo. Al principio yo te odié, Rosalía Cuando descubrí Lo mucho que perjudicabas a tu propia hija Te odié Pero ahora te tengo lástima Tus mentiras Dañaron a Perla, a tu marido y a mucha gente Pero a vos te destruyó Para vos Cada día es un suplicio No una bendición ¡Un suplicio! El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni hablar